Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Tomás. ¿Qué vas a hacer? Pues intentar hacer magia. Bueno, hacer magia, hacer magia. ¿Puedo bajar? Sí, claro. He traído mi animalario. ¿Lo veis? Lo he. En lo que tengo, los animales que más me gustan. Por ejemplo, aquí veis. Hormiga, gato, tiburón, hay un montón. Y también, por ejemplo, hay un montón de animales que más me gustan. En lo que tengo, los animales que más me gustan. Por ejemplo, aquí veis. Hormiga, gato, tiburón, hay un montón. Y tú vas a seleccionar uno. Ah, vale. Yo te hago así. Y si sabes inglés, di stop. Si no, di para. No pasa nada. ¿Sabes? Sí, sí. Toma la cara de Durne. Toma la cara de Durne. Pues yo te hago así, cuando quieras dices stop. Stop. Vale, espera, espera. No, no, estaba practicando, por si no me salía. Perfecto, yo te hago así y dices stop. Stop. Pues vas a ver tu animal. Yo abro por aquí, no lo quiero ver. ¿Lo conocéis? Sí. ¿En persona? No sé, no sé. No sé si suena, es una baraja de cartas, la habéis visto alguna vez, ¿no? Sí, sí, alguna. Es de póker. Bueno, es mía, pero es de los dos. Es de póker y es mía. Mira. Yo voy a mezclar así un poquito. Y vas a... Se ha dado listo y se ha impresionado. Es que nunca me habían vacilado tanto un chaval así. Es que estáis interrumpiendo, estáis interrumpiendo. Vale, vale, perdón, perdón. Muchas gracias. Pues también vas a decir ahora también en inglés, venga, stop, que veo si te da bien. ¿También stop? Sí. Vale. Dime, para. Stop. Vas a cogerla, yo me voy a dar la vuelta porque no la quiero ver y vas a dibujar ese animal. Si es muy difícil, no pasa nada. No, 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 menos mal que es fácil. No me des pista, que si no... Dibujo fatal. A ver cuál es. Estoy flipando. ¿Qué tal? Muy bien dibujado. Ya está. Veo que se te da bien dibujar. Perfecto. ¿Eso qué es? Oye, que tampoco dibujo tan mal. Ah, vale, un perro. Perfecto. Míralo, ¿ves? No pasa nada. Quiero que extiendas tu mano así. También se te da bien. Y lo voy a perder por el medio. Y vas a tapar la baraja con la otra mano. ¿Cómo hago? Con la otra mano. Tapa la baraja. Perfecto. Y vamos a intentar que la carta suba arriba. Bueno, primero, espérate, permíteme coger la primera y enseñar que no está arriba. ¿Era esta? No. Perfecto. Fíjate. No, 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 ahora viene. Que era para enseñar que no está arriba. Todavía no he charqueado. Fíjate si tu carta es exactamente... Podrías haber escogido cualquier animal. ¿Has escogido esto que era un perro o que era? Era un pez, sí, por suerte. Ah. Si te tuviera que dibujar un perro hubiera sido mal. Pues es tan sencillo como hacer así. Abre tu mano. Me duele de susfrances. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Me duele de sus. Me duele de sus. Y ya de nuevo. Los peones. ¡Gracias!